Hola, hola a todos, ya estamos al aire, ya estamos al aire al fin con los mamones al aire, gracias a toda la gente, hoy vamos a tratar de no decir palabras indebidas para que podamos dejar el programa fijo y no tengamos que compartir el link de YouTube, obscenas, obscenas, hoy vamos a tratar de comportar, oye si mira estamos en fondo de bikini tú, ah wech, ah wech, quien vive en la piña, si chi, pero que personaje, el pajador me ponga, vos ponga eres tú, no, 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 como que tú debiste ir acá, yo soy Patricio, muéllete, muéllete para que te vean, buenas noches a toda la gente que nos está viendo, que se está conectando, yo soy Patricio, tú eres Patricio, tú eres Calamardo, yo soy Calamardo, que buen pedo, oiga, pues gracias, compartan esta madre para ver si llegamos a 10 millones, a 10 millones, 10 millones, si llegamos a 10 millones, me zampo estos dos al mismo tiempo, no que no podamos decir palabras obscenas, no, sampo no está prohibido por Facebook, sampo ya se compartió, son palabras de yucateco, eso mismo no nos entiende, no nos entiende, tú te hablo muy culera, si, además ahorita sukenber, no existe esa palabra, si, no existe esa palabra, si, vendedora de bullying, si está prohibido, si, no existe esa palabra, pero esta sukenber está entretenido, está comprando telegram para jodernos, está sobre el trombo ahorita, está sobre el trombo, está sobre el trombo, están restringiendo cuentas por todos lados, igual a los rusos les restringieron su cuenta de Twitter, a los de la vacuna de Sputnik, le restringieron su cuenta de Twitter sin razón, que horrible, ¿no viste lo que dijo Lily Taylor de la vacuna? Digo que, que pidieron cuentas de cuánto cuestan las vacunas, cómo se pagaron, y que el gobierno no quiso dar cuentas, que porque dicen que estas vacunas que están llegando a México, son las experimentales de, que están, están usando como, así que si se mueran, morimos, no lo usan ellos, yo por si acaso, como todo, 45 años, me toca hasta mayo, ya sabré si es bueno o no, febrero, febrero, no. ¿Qué es lo curioso? Ubica Soy Leyenda. Soy Leyenda, así fue el 2021. Ah, sí fue el 2021, y por una vacuna. Sí, 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 que es el 2021 por una vacuna, yo no voy a vacunar así cuando invierten en sí. Yo me quede solo en la ciudad, voy a entrar al ayuntamiento, voy a decir, Soy Leyenda, y voy a ceder la silla de Renan, y voy a empezar a decir, aunque no haya nadie a los zombies, les voy a decir, tú, tú, repara ese bache, pero nada, no voy a decir al zombie. Yo a los de peor, ahí te comen. Les invito amigos, ma, te hago alitas de este culeo. ¿De qué son? ¿De qué son? Pero que él no quiere decir. Revele, porque no sé de qué son. Hay unas que son de chamoyes, honestas. ¿Cuál no pica? ¿Cuál no pica? Pues la de Sish, la niña se pica diario, diario, pica, diario. Son alitas, miren, nos la mandaron nuestros amigos de Winmax, aquí creo que son de... ¿Dónde está Winmax? ¿En qué colonia? No lo sé, pero en sus redes sociales son Winmax en Facebook y Winmax Meat en Instagram, búsquenlo así. Esas son de chamoy. No, no, va tú. No, me acabo de comer, no, está ahí ni chingona. Y esta negra, qué perro, relleno negro. Esta es de barbecue, yo creo. ¿Por qué no lo prueban? Usted es como la vacuna, no quiero, está como para experimentar nosotros. Muchas gracias a nuestros camaradas de Winmax, porque pusimos allá, puse allá hace ratito de venir. Hoy vamos a estar en los campones al aire. ¿Quién patrocina la cena? ¿Qué es este? Y los compadres de Winmax son los que se aventaron de primero. Yo doy la cena, ¿cuánto me prestas? Pues tanto les dije, aparte tienes que dar tus alitas. Pues dame tres menciones, miren. ¿Estás seguro? Porque no son los baratos. Dame tres menciones, miren. Ahí está. Que no son carísimas. Papas a la francesa, alitas con queso. Estas están chingadas. No he probado las. Prueba estas, hermano. Son de chamoy. No. Por allá. Winmax, padrino. Winmax. Así, Win de ala en inglés y Max de Max. Estás viendo que nos vea gente de Canazin por este pelanaje. No sabés cómo se escribe Win en inglés. Es W-I-N-G. Estás loco. El 50% de Canazin ya vivió en Estados Unidos, se le están llegando. Pero me perdón, de los ángeles, van de los ángeles y dicen, hay alguien de Canazin. Todos. Exagero, ya no hay de Estados Unidos, ahí por Canazin. A lo mejor ellos sobreviven porque ahí no van a entrar vacunados, entonces a lo mejor ellos sobreviven. No, los de los canazinos vacunados. ¿Qué chingón sería? De el gimnasio. ¿Qué dirías si tú sobrevivieras nada más en una ciudad, cabrón? Puta, me la pedo. Yo no te quería agarrar un carro, me iría así y fíjate que iba tirada, me la zampo. Voy a vivir, miren. ¿A qué te muertas? ¿A qué te muertas? ¿A qué te muertas? No, pues, ¿estás muertas? Pues, sí, no hay ley. ¿Qué te decía ahora que era mi amor infantil cuando yo estaba chavita y ella estaba chavita? Eso pasa cuando tienes problemas y no satisfaces a tu mujer. Como está acostumbrado, tu mujer se duerme mientras ella está zampando. Entonces ya se acostuma al cuerpo inerte. Eso le excita ahora, el cuerpo inerte. Ya cuando termina tu mujer después, dice, ya acabaste, ya sí, pásame la almohada, dice ella. Haría carritos chocones, era chingón, pero un carro de verdad, un carro de laña, estrellaría. No sé, yo lo que haría era una caravana rodante con los mendes, aunque así, los cuerpos disecados que queden de los mendes, aunque sea zombie pilón, lo pondría así en una caravana y lo haría girar todo en la ciudad. ¿Por qué le estás tirando caca al cuerpo? Es cuate, es cuate, no me cae mal, si dos veces ya lo zampé, no me cae mal, no me cae mal. Que ya dijiste que tiene COVID. Ahí fue un error, pero gente cercana a él, los culeros, me lo dijeron. Pero también se hizo a la víctima, ay, es que no he trabajado. A ver, con 80 mil vamos a un baile, caca. Es un cabrón, pero así como lo gana, los músicos así lo gastan, caca. No, no, pilón es un chavo responsable, es un hombre familia, eso sí me consta, no, no, puta, no. Tiene dos queridas nada más. Yo le conozco, no es cierto, no tiene queridas, no tiene queridas. ¿Qué gusta? ¿Hasta el mío? No, 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 no es cierto, no es verdad. No, no, no es cierto, no van a caotear. Tiene mucha. Solo te decía, el Taco Janto decía que yo te quería, es que no vas a dar mi réplica más que el otro querido. Al rato vas a dar su réplica, es que Taco dijo que tengo queridas, yo tengo problemas con mi mujer, a lo mejor él no tiene problemas con su mujer, va a decir, porque así dijo que yo tenía dinero. Va, es cierto, tú sí tienes dinero, pero no. Pues por lo que trabajo, yo no me senté a rascar los huevos como la mayoría esperando que esto pase, que el gobierno me diera. Yo me puse a hacer programas, obras en redes sociales. Oilo tú. ¿Qué es esa madre? Win, Win, no sé qué. Puedo nos paga 10 mil por cada programa cada uno. A huevo. Win, Max, Win, Max, Win, Max. Yo desde que me metí a trabajar en Mamones al Aire con Taco, mi vida cambió, dejé de trabajar para siempre. Ya puedo vivir, es solo vivir aquí en Mamones al Aire. Ya desde ahí voy a restaurarte todos los días. A lo mejor viene Pilón, dijo que venía terminando su caravana, que venía al estudio, esperemos que llegue. Por cualquier cosa, no gasten las alitas, porque como no ha tenido trabajo, hay que darle comida para que lleve. Hay que darle comida para que lleve. No me parece. No me parece, no me parece. No me parece porque yo estoy en su situación. Apenas al tier. Hoy es la primera vez que como de hace muchos días. ¡Jajajaja! Vale, haz algo, pásame las templinas. En chelena, en short edad. Ah, desayuno, almuerzo y cena. Cochinita, pero diario, pero eso. Ni los tocó a ellos tarde, no tocó cochinita. Sí, sí, comenta. Oye, para la segunda temporada me están ofreciendo una hacienda, tú chingona, con diez cuartos, piscina para grabar. No, 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 cambiaría el nombre, sería el nombre del municipio. ¡Panchocón, pánico! ¡Panchocón, pánico! ¡Panchocón, pánico! Este, pero está muy padre la hacienda. Es que vamos, vamos a, en la casa entre producción y artista, vamos a hacer más de veinticinco con nosotros. Estás loco, ¿tú cómo vas a meter tanta gente? Es que ya se va a hacer más chingona la producción, ya van a ver diez cámaras grabando. ¿No le parece que haya tanta gente? ¿A ti te parece? Es igual. ¿A ti te va a parecer? Si va al mercado de Canasín a comprar, ya hay cinco mil personas en tres metros cuadrados. Pero escucha, si con ocho personas se perdió el micoputa, o con veinte personas, ni lo vas a ver al cabrón. No, pero esta vez está bien con su mujer, no va a llorar, no se va a deprimir. ¿Dije? Eso dices, pero un día date chingo a su madre. ¿Sí? Sí. Así, en esos pasos. Te voy a decir una cosa, nena, cuando entra el challenge short, cortalo, porque es cuando nos dan materiales. Nos dan materiales, la verdad. Luego, curioso. Esta vez pistola, voy a sacar y una machete. Esa vez escopeta, chingo a su madre. La ataca primero, antes de calotete. El del machete, dice mi hermanito. ¿Tú qué harías si fueras, soy leyenda? Si te quedas solo tú vivo después del COVID, solo tú quedas vivo en toda la ciudad, bueno, en todo el mundo. No me gustaría, fíjate que a mí no me gustaría estar en una situación así. Imagínate, a cualquier bar que llegues va a estar lleno de chébacos, va a quedar así, con los tapas. A mí me gustaría, pero yo no soy alcohólico. Yo no soy alcohólico por necesidad, yo soy alcohólico por diversión. ¿Te vas a divertir? Solo. La cara es una muertita. Sí, sí. Tú y las muertas, no mames, cabrón. Si no me te acuerdas, no te acuerdas. Fue de la rola de, yeah, yeah. Cómeme la canoa. Cómeme la canoa. Esto es bueno para ti, mi vida. Porque esto no va a ser hasta que la muerte lo separe, aun después de la muerte vas a seguir con él en su hamaca. Oye, Erika, hazte con cuenta que tú, toda la vida haces estar enamorado de una persona, pero te la encuentras así muerta, o sea, que sacas de morir. O sea, tú eres un señor que hace, como sea, el, 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 autopsias. No te las salvarías. Oye, estás enfermo. Que te enfrezca todavía. Que todavía tengo lores, Totó. Que no te enfrías, coño, te checas, no estás caliente. No, no, no te enfríes. No, estás enfermo, estás enfermo, no. Estabas jugando, coño. Estabas jugando. Estabas jugando. Que es lo que todavía huele a Totó. Si el Totó todavía huele. Si el Totó todavía huele. Este, este está fresco. Todavía hay chance. Cuando ya no tengo el Totó, ya no. Ya es el permiso. Hay chance, hay chance. Señores, si ustedes ven cerca de Choclano, del Patrio Florido, a Irving, abren a las autoridades. ¡Maldito! Con ellos no pueden bromear, porque enseguida, ya te echaron como el necrofilio. ¡Necrófilo! ¡Necrófilo! ¡Necrófilo también es necrofilo! ¡Necrofílico! 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 ¿Cómo dijiste? ¡Necrófilo! Dice... Es triste verte y colgarte de los Méndez y Totó con tan bellas personas como Pilón. Recuerda que toda actividad de este mundo tiene karma. ¡Es relajo! ¡Es relajo! ¡Marco, usted ve! ¡Chingao! Este que entra aquí, vamos a bloquearlo por mamón. No, no, no. ¿Por qué es bloqueado? Por mamón. ¿Es donde están bloqueados, gente? No, invité a Pilón. Dijo que iba a venir. Esperemos que llegue. Vamos a ver si llega al final del programa. Este... Pero... No pasa nada, coño. O sea... Todos necesitamos publicidad de alguna manera. Y la publicidad es publicidad. Entonces... Los Méndez necesitan publicidad. Yo necesito publicidad. La próxima semana voy a decir que Kleyber tuvo COVID para que Kleyber me ataque. Y así nos vamos. Nos quedan varios grupos súper crack. Juan Carlos y su bomba. Juan Carlos y su bomba puedo decir que se lo clamaron y se han hecho su piris. ¿No fue caminar? ¿No es un grupo de ilusión? No, no. Juan Carlos y su bomba. Son los... Así como que los más... Hasta la lista de precios me empezaron a mandar la gente. Más así porque... Porque Pilón cobra 55. Juan Carlos y su bomba 40. Kleyber arriba de 100. Es más... Y ella. Y ella. Kleyber está otro pedo. Pero no tiene chamba ahorita. No, no hay chamba. No hay chamba. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo amistad con Kleyber. Es cuarta Kleyber. Y le ha seguido pagando a sus empleados. ¿Este cangacito? No. 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 Le ha seguido pagando a su gente. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Kleyber. Kleyber. Haz mañana tú en vivo. Diciendo. Es que... Quiero mi derecho. Replica. Porque... Yo no soy cangrejo. Irving dijo que era cangrejo. Yo soy humilde. No tengo trabajo. No he comido. Es... Tres años he comido. No. Juan Carlos. Ah, me tomen. Agua. Es que dicen. Que Irving llegara a pasar esa madre de... Soy leyenda. Lo primero que va a buscar es a Gabriel Soto. Hacen que pasen más días. Hacen que pasen más días. Un cadáver de Gabriel Soto. Loco ya chequen de todos. Se lo va a... Después de que se los hambre se van a colgar el pollo. Yo lo pongo como un unicornio acá. Que asco. Como un unicornio. Iría el super igual. Tiene el chingón entrar super solo. O sea que le puedes agarrar lo que quieras. Y se queda y tira. Agarras. 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 De chingón. Fíjate como estaba morrito así. Decía puto. Tenía chingón que ya lo encerraba en el super. Igual. Por eso ya que estás... Igual la otra fantasía que tienen los hombres. De tener un control. Después de poner pausa a la vida. De chingarte a alguien. Tú cabrón. Cálmate click. Agua. Tipo click. Madre. ¿Qué cosa harías tú? Tú no vas a decir. Hay un rato de dinero. Pones pausa. Entras al banco. Ganas 27 millones de pesos. Estaría bueno esa madre. Vente a las elecciones. Pones pausa. Entras a la casilla. Saca los votos. Mentes otro. Perdió Renan. Ay perdió Renan. Qué pena. No va a perder Renan. Ay que tonto. Si se pierde. No pierde. Ya está puesto ese vato. La élite. La élite. ¿Tiene tu bendición o solo la de Fer? La mía no la tiene. ¿No tiene tu bendición? La mía tampoco. No la tiene porque dejó de mocharse por este lado. Bueno Renan. Ya somos tres los que te vamos a dar la madre. Porque le diste cuello a mi amigo Sich. También. No sabes que por estar conmigo te dio cuello tú. No creo. Oye. Me mueve un poquito. A mi Remy. Remy dice que lo necesita. Que viene un poco. A mi Remy. Remy. Danos una lana Sich a mi mensual. Y cada mes. Te haces al muerto y te zampa ayer. No seas recibo Renan. Pero tengo que emborracharlo primero. Esa cerveza no traba. Esa cerveza no traba. Hay agua y refrescos. Ve coño. Este estudio es puta. Mejor que Televisa. No hay dinero pero por refrescos y agua no es barajo. Y por galletas. No es nada. No es nada. Esa es su mamá. 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 No comió en mi casa. Eran fútbol amá. Trae un chesco y barco. Ahí voy por su ciudad. Ah. Ahí está la jefa. Allá comentó. Te amo. Dile te amo mamita igual. Te está viendo tu mamá. Comfortate pelanada. Señora, él nos zampa cadáveres. Él no. Con Sich jugamos al muerto del gano. ¡Ay, Sitch! ¡Muérate, muérate! ¡Ah, te tiras, Sitch! ¡Cómo se la salió ella! ¡Qué gracioso, 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 gracioso! ¡Polo, polo, polo! ¡Se hace al muerto! ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Y me morí! ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Polo es tu picación, entonces culpe, Sitch! ¡Sí! ¡No, ese no me gusta! ¡No hay otro! ¡Eda y coca! ¡Ándale! Vamos a otra cantina. Las meseras aquí tienen mala cara. Te mal contestas. Parece que nunca has trabajado de eso. No, no, no. Mal pedo. Mal pedo. Oye, entonces compré mi camisa en Shane, la compré. No me gustó. Una vez compré esa maia, tardó tres meses en llegar. La lavé y se la tuve que dar a mi hijo de 14 años porque encogió esa maia. La lavo y se la di a la de dos años. A la tercera lavada la colgué en mi coche así. La perrita de piso. Sí, pero... Sí. No, no, no me gustó. No lo compren de esa madre. Vayan al mercado. Es que se la compré a la mamá de mi hija. En el sendero hay una tienda. Vamos a ayudar a su economía de hija. En el sendero hay una tienda, pero para flacos, para gordos. En el sendero hay una tienda, como ellos no hay. Sí que hacían algo así. Está barato el sendero. Una vez gordos, no vayan. Porque ninguno los va a quedar. En sendero. Ahí compran los pobres nada más. No, no, no. Sendero es el Liverpool de Canasini. No seas culero, coño. Estás viendo que es un lugo de ellos. Cada quincena van a dar. Vamos a pasear la plaza sendero. No, cada cumpleaños. Cada cumpleaños. Cada vez que vamos ahorita a cantar. Dani Guz. Taco, cortate ese pelo en mayate. Ya estás grande para esas cotterías. Y te ves de la verga. Dani Guz. Córtate el pito. Que no gustas también. No te respeto tu carrera. Déjalo, déjalo, déjalo. Aparente. Si te mueres, te clamamos. Oye, espérate. Hoy hablan de mayates. Entonces, ¿cuándo va a ser su reto a ustedes de ser mayates por día? No mayates. Gogos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a servir. No vamos a sucutear a nadie. Te van a acariciar tu maldito. Tenemos que ser gogos de papi. Vamos a ser. Tenemos que hacer una apuesta, coño. Algo con la gente. Que la gente entera. Que nos pague fichas, coño. Que nos pague fichas, coño. Que nos pague fichas. Que saquemos una lañita. Te quedan más fichas, ¿no? Ya hablé con el padre. ¿Tu padre? ¿Tu padre? Javo Carrillo. El de papi. Me dijo cuando quieran, cuando quieran. Si. No se lo pierdan. Próximamente, Taco. Ya vamos a fichar en papi. Y claro que sí directamente. Pueden ir a comprar fichas para nosotros. Dice que salga la modelo que se ríe más. Es una foca. Ay, wey. Ay, pelada. Tira todo. Oye, ¿ahí vas a comer alitas? No. No, no, no. Ya salen de la pizza. Muchas gracias, Winx Max, por las alitas deliciosas. Yo se las recomiendo. Pero no es todo, padre. Más. Más alimentación. Más. Oye, si funciona eso de pedir comida, tú. Te metí ganas de comida. No, cabrón. Me toca a mi loco. Ay, me regalas comida, porfa. Me funciona. Pero es un trabajo para desverguntado. Ajá. Francisco Javier Mechpo. Saludos, viejo. Saludos, viejo. Es un pelanar que se sucutea a todos mis fans de culero. Beso. Oye, pero tiene dos pedazos en uno. ¿Está malo o qué pedo? Es que nos trajeron. Merequetegui. Está como mi pollo. Es de pastor, ¿no? Sí. Es de pastor. Antes de ser rico, esto comía. Ya no me acuerdo a qué sabe. Ahora es pura rachera. Pura rachera. Es el comercial. Merequetegui. Puro cirlón. Puro cirlón. Me gusta. Pizzería Merequetengue, padrinos. Pizzería Merequetengue. Oye, ¿de qué? ¿Te pedís? ¿Que tú te quisitas decir? Está en Ciudad Cauquiel, padrinos. Está en Ciudad Cauquiel. Así busquenla en sus redes sociales. Merequetengue. Merequetengue pizza nos mandó hoy una pizza de pastorito. De pastorito. Está buena. Está buena. Pero... Oye, a ver si la próxima vez, no sé, algún lugar de cortes quiera patocinar a Ciudad. Merequetengue. Merequetengue. A ver si. Cuéntame. Para que me corte mi... Para que me corte mi pelo, taco. Huevo. Para que me corte mi pelo, taco. A ver si, qué padre es cangrejo eres tú, dicen ayer. Claro. Ahí va. Pero, qué padre es cangrejo que es hijo de la gente, no lo leíste? Sí, que por mi pelo. Seguro que es un calvo que me envidia. Que ella está grande para hacer un ridículo es. El pelo no es para chicos super grandes, ¿verdad? Porque se dice ya en media padrino y no hija, como se decía antes. Porque ya evolucionamos. Somos una nueva raza de yucatecos. El covino se evolucionó. Nosotros tres somos una cepa diferente. Aquí en Yucatán no se dice. Cepa la puta madre, quién es nuestro papá. Pero aquí lo pusimos de moda en un canal donde yo estaba antes. En Canacín Primos. ¿Que no es primo? No, en Canacín son tíos, hijo. Porque es mi tío, dice. Es el que te está dando la lana. Esto me llegó. Cuatro de acá, cuatro de acá. O sea que son más Miami. Hoy sí están ricas, ¿verdad tú? Están. Para que yo le lleve a los pobres. El gratis le dan un sazón muy especial a la comida. En Canacín dicen hija, ¿no? No, hoy dicen primo. ¿Y hija decían antes? En todos lados. Entonces en Yucatán le decían. Sí, así dejen de guardar sus videos. En el norte son ridículos. Nunca fueron a Clásico Península y todos esos lugares allá de discos. Finoli. Están bailando ustedes. ¡Arre! ¡Arre! ¡Chica! Sí, como si fueran norteños. ¡Arre! ¡Arre, cuate! No, en el norte de Yucatán. ¡Ah, en el norte de Yucatán! ¡Hermana! ¡Arre! ¡Arre! ¡Un achilito, ¿qué? ¡Ale! ¡Diga que nada plano así! ¡Ridículo! ¡No, no puede ser ridículo! ¡Oye, que verga! ¡Viene hijo! ¡Ah, no se lo quitas así, se metió la verga! ¡Oye, que te pasa hijo! ¿Qué te pasa hijo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Son un canico de puta. ¡Ahí me voy a pescar entre los caras! ¡No os faltan los caras! Cuando llegaba el recodo y esos grupos del norte. No mames, veías a todos los... A todos los... Los de Tissimino. Pegaba la camioneta al lobo. Tiraba la escalera y bajaba el limito. Con sus botas, su sombrero con velcro. ¿Por qué no entra en su cabeza? Con velcro lo asentaba acá. Su bota como chaparrera. Hasta la rodilla le llega. ¿Sabes culo? Muy bien. Como cuando se pega el wey, wey. Ya nadie dice wey hoy en día. Todo dice wey. Ya casi no. Es hasta ridículo que se oye el que dice wey hoy en día. ¿Qué pedo wey? No mames. Quique Betanzo, Panterita, un saludo. ¿Cuál es Panterita? Ya la conocí, él le hiciste el show allá. ¿Cómo me caen mal las personas que hacen esto? Pero está quemado. No lo querías decir porque eres patrocinador, pero está quemado. Así es, está tostadito. Si no ve esta puta madre. Si hasta como armas sirve esta puta madre. Ay, en la patria. Ah, wey. Si no se para tu pollo, mete esto ahí. Pero mi culo. A vos así despiertan. No te caes. Eso se puede. Vámonos. 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 Guillermo Tamayo. Invita a cenazos. No. Que bueno. Si invita. Ese es fresa. No viene. ¿Quién? El soco. No es fresa. No viene. No quiere nada. Yo lo he invitado varias veces y nos pinta un zorro. No es que sea fresa. Pero le pasó algo. No es que sea fresa. Hay una pizza de abajo. Es una pizza. Hay una pizza de abajo. Si, wey. Velo, velo, velo. Ah, son dos pizzas en una. Dos pizzas en una. Si, wey. Tienes peperoni, cabrón. Oye, hermano. Es una... No. Voy a explicarlo. Es una pizza que se abre. Como un sándwich. No. Como un... Como unos labios vaginales. ¡Taco! Así se está abriendo, velo. Soco. Es más mente tu larga de araya. A lo mejor crece la pizza. Así queda. Pues le empecé a hacer así. Salió este. ¿Qué es el líquido blanco? Saca el líquido blanco. Eso es así, ¿no? Queda rico. Ahí mandó una bomba a Juan Pablo. Dice. Bomba. Si mendiga comida. Mientras hirve en insulina. taco solo aprovecha. Y a ambos se los empiezan. Si no.... Ya me huevo de taco, ¿verdad? ¿Por qué no le dijiste algo de su cuello que es tan grande? En esa vida. Cuando no llevas cenas surtidas. No, no, no. Lo que pasa es que tú eres gente. No vienes en Altabriza. Que te quejas. Ahí ni conocen la pizza. No conocen pizza. Ustedes comen la angosta o la ancha, la que sea. ¿La que te gusta? ¿Langosta o la ancha? ¿Langosta? Langosta Están buenísimas estas pisas ¿Cómo dice que se llama? ¿Cómo dice que se llama? ¡Mereketengue! 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 Oye, pisa, mira, mis respetos ¡Mereketengue! ¿Ya te aprobaste? Esto está altidísimo A mí sí me encantó Sí, sentí como mi triglicéridos de levo, inmediatamente. ¿No hay nada más de comer y el postre? No hay nada más de comer y el postre. Hay un pastel. Ay, me gusta hasta el pastel. Es que a este culero le dieron un pastel de patrocinio y no lo quiere dar el culero. No lo voy a dar, te lo vamos a dar. Falta el postre. No es para el patrocinio, es una muchacha que lo hace. Jerry Sosa y ya se fue a la verga. ¿Qué? Que si la otra pizzería que anunciaba ya se fue a la verga. No lo leí. Está acá Jerry Sosa. Hay que probar cosas nuevas, padre. No hay que probar cosas nuevas. Probe también las otras pizzas anteriores, también están chidas. Ya no llevas el nombre, chinga su madre. Bueno, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué harías? Ya no le pregunto. Porque está muy enfermo. O sea, las cosas que dices y quedan a suelo, está muy enfermo. Creo que ahorita sí. ¿Buscaría a alguien, otros sobrevivientes? No hay, ¿no? O sea, la ley es que no hay. En Sol de Leyenda sí se encontraba. Sí, hubo. Sí hubo, ¿verdad? Hay curiosamente un culo sabroso. Un culo sabroso. Un culo sabroso. ¿Ah? Mamá Luchona. Ahí sí te puedes... O sea, en realidad, esa película es el colmo de la mamada, cabrón. ¿Por qué siempre jode al hombre? Solo hay una sobreviviente. Puta y con hijo, peda, nada. O sea, qué pedo. O sea, hasta cuando... Cada vez en el mundo tiene que cargar al hijo ajeno. Es una culera eso, cabrón. No, está bien. Oye... Pero ¿sabes qué? Creo... No cualquiera, está con cualquiera. Antes de buscar a otros sobrevivientes, me vestiría así bien chingo. Así como tipo... O sea, entras, no sé, a la tienda que es, tome... No, no, no. Me ponen unas armaduras, así como tipo... Mad Max. No, o sea... Así te tienes que vestir cuando te caes. Hay calor, no, desnudo, antes. ¿Dónde nadie? Oye, un cacho. ¿No te sueñas tanto de eso en la calle? Tus garras. ¿No te sueñas tanto de eso en la calle? Sí, pero si te agarra el zombi, tu pollo va a morder primero. Claro. Hay que... Todo el pelota, llega el zombi y... ¡Ah, chingados! De ese mí o no, ve ahí... ¡Ah, chingados! Me muere. Te puedes creer la última copia del mundo. Ay, sí, puedes ser el más guapo del mundo. ¿Para qué vas a salir con armadura y todo el pedo tú? ¿Por qué? No te expuestas, pero ¿qué haría? A mí me gusta vestirme así. ¿Cuándo te has vestido con armadura? No se puede. A mí me gusta vestirme así. Como si cada semana se me pusiera tu armadura. En mi casa me he visto así. ¿Cuándo te salió con ese burla? Seguro la flaca está en el techo. La sube al techo y la deja allá y llega con su armadura. Soy la princesa, te voy a rescatar. ¿Ves? Y para también lo haría. Y para también lo haría. El loco soy yo. Y tú sabes, que no es una máscara así de Batman. O sea, te imaginas esta escena acá. O sea, yo sobreviví, hágate cuenta, y estoy caminando, viendo, buscando sobrevivientes. Vuelto a mi derecha y veo a Irvin clavándose un cadáver. Vuelto a mi pierna el reto y su armadura bañada en sudor. Digo, ¿para qué hijo de puta sobrevivir que me cargue la puta? Cuando lo veas desmayada, el des... El des... El desidrato. Digo, ¿no? Pues si hago así va... No es chingazo que la siempre viste, ¿verdad? Porque hay que poner... No, pero, pues, nada. Puede ser como que ya es el último, ¿verdad? Ah, güey, oye. Hay que hacer, hay que hacer. Esas armaduras. No, no. Está bien. ¿No te gustaría, güey? Pues te imaginas que sobrevives. Y te pasas, no sé, dos años caminando por todas las ciudades. De Yucatán ya llegaste hasta... Hasta... Depende de Guacamina, hay un chido de cabrón. Pero en Wisconsin... No vamos a poner que ya llegaste hasta Chihuahua, cabrón. Y de repente ves un sobreviviente a lo lejos. Y dices, coño, yo no estoy solo. Te acercas y dices, soy de Electra, te estoy buscando. No has pagado tu televisión, digo. No, no lo creo. No lo cobraríamos. Hay dinero por todos lados, ¿verdad? Pero, güey, no es cierto. Está que chingresa. Hagas un panto. Pero, o sea, yo no agarraría dinero. ¿Para qué cabrón lo quieres? Sí, ¿para qué quieres dinero sin todo eso? Todo es solo abierto para ti. Para el de Electra que me estás... ¡Qué puta! No se agarraría dinero por si acaso. Algún día llegan a... A volver a ver. ¿Qué tal si llegan a esta ciudad de ahí sin gente? Y solo todos los villanos agarran dinero. Chingados ricos. Más patos llenos de dinero en sus cuartos. Por si algún día la humanidad de... No, güey. Como único que guarda su dinero en un chingo de años, un guardador comió en una caja. Y dices que ya lo voy a sacar cuando la aprió. Estaba todo roto. Se lo comió el ratón, güey. Y así lo piden billetes. Qué horrible. No lo muero, cabrón. Imagínate que cuando se te lo toma tus billetes y se lo coma el ratón. Pero veo que la mitad de imagen todo se comió el ratón. Qué horrible. No te lo cambia el banco así. Que te lo haga cómodo. Te lo cambia un pedacito de billetes así, cabrón. Cómo chingados te lo cambia. Chingados. Era un ratón rico. Qué horrible. Pero sí, el tema del sexo está cabrón. Me da solo tanto tiempo. Yo digo, no muertos. El sexo, puta. No muertos. No muertos, no. Pero una zombie que vea sabrosa. Le pones el tapabocas como es que los zombies se sacuden boca madre. Qué mal. En tres minutos ya te sacó el video de esa madre. Está feo, taco. De hecho, hay una página de corno. Donde hay ese tipo de videos donde están chingosos. Qué tipo de amistades tengo. Igual es el pandan, ¿viste? El pandan. No, no. El placañita. Está feo. No, no, no. Está feo. Lo contaron. No, así. Es que anda viendo esa madre. Es que no te satisface. Normal. Puedes vivir. Está enfermo. Todos los muertos. Y vienes de lo que se usa. Mierda. Tú qué tipo de... Oye, la neta, la cara. Todos los porno. Tú qué tipo de porno, vea. O sea, no, así como... Todos cada tiempo ven porno raro. Pero no hay ningún tipo de porno. Todos ven porno raro. Tú qué tipo de porno ves. Hay unos de caricatura, los de Zampas, unos dragones. ¿Eh? ¿No, neta? Sí, güey. Sí, ya lo vi. Dragones. Igual los veo. Los dinosaurios. De burro y de burro. No, un güey. No, viejo hija. ¿Y tú? No mames. A ti que te preguntamos. ¿De dónde todavía sabemos las enfermedades? O de enanitas. A mí me gusta. Enanitas. ¿Sabes qué? En algunos de los videos porno. Donde están caminando y se vean un indigente. Así una mujer indigente. Es de las Zampas. Nada les gusta. No, 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 no. Las indigentes. Ten cuidado, nina. Porque en cada esquina hay una así. Sí. O de mujeres que ven un indigente. Un hombre indigente. Y entra. Y se los Zampas. Está chingando. ¿Qué? A mí está mejor el turno de Zampas Dragones. Puta. Está mejor el Zampas Dragones. Puta, está sucio. O sea, tiene todo lo sucio. Oye, ¿por qué no te zampas? No me gusta verlo. Yo no voy a entrar a zampar a nadie. No, pero no quieres hacer. No, casi no me masturbo de lejos. No, no se cabe. Con razón de lejos. Con razón de lejos. Con razón de lejos. Por igual. Si caes en limpia. Caes en limpia. Por eso, si ven a su novia Diven. Tiene moscas acá arriba. No tengan que se vayan. Porque eso le gusta. No sé nada. Su quesita. Nada así. Más oloroso. Más saproso. Qué borrón. Qué borrón. Como el chocru le lave su tapa. Por favor, si ustedes conocen indigentes en su calle. Ve pasar a Irving. Que los resguarden. Que los resguarden. Está muy enfermo el hijo. ¿Cómo quieres hacer relajos? No, no quieres hacer relajos. Te ves mal. ¿Qué? ¿Tú te ves mal? Hay gente que estás enfermo. Ay, te ves bien. Te excitaste con dragones. Cállate que tu mamá ya se infarto. Saber que ves dragones. Clamando con caricaturas. Son dragones. Son mujeres con cola de dragón. No, son dragones. Son dragones. Está loco. No sé. ¿Dónde? Yo no lo he visto en cola de dragón. Creo que la película de Shrek lo traumó Shrek. Hay uno donde se están zampando un extraterrestre también. Ah, está horrible güey. No excita. O sea, ¿por qué no? O sea, no sé si es mujer o es. Hombre. No excita porque está viva. Está viva y está bañada. No es un asco güey. No, pero ¿qué crees que te quiero salir a zaparte un extraterrestre? No, bueno mami. No, no, no. No. ¿Qué tal que tenga dientes esa madre? Oye, sí. Y de repente puta como un tacador va a meter a tu pollo. Me preguntas, coño. No, pero ¿qué tal que te queda a joder y no te diga nada? A huevo. No, bueno, un extraterrestre que no tenga nada. Ah, bueno, así sí, ¿verdad? Que tenga su panochista. No sé, no sé. Hay un drag extraterrestre de safari, eso sí. ¿Sabe qué trae el chingón? Que sea un extraterrestre pero que se pueda convertir en lo que tú quieras. Eh, quiere que se convierta en hombre, dice. Y que de repente se transforme en sangre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A wiche. A wiche quieres disfrutar, a wiche. A mí la azul, la azul de Xmen siempre me ha excitado que yo... Es agarrártela. O sea, no que tú seas para las ideas. Esa es que me convierta en lo que tú quieras. O sea, ¿a qué quiere que me convierta? No indigente. Luis Betina, hay una doña por mi casa que tiene cuatro sin bañarse. . Cuatro años, eh. Es tapechano. Es tapechano. Es tapechano. Ay, perdona a toda la gente lo que están escuchando, de verdad, no somos así, esta persona como que está metido en desorden. Pero está con su penejo, no has dicho nada. ¿De qué? Ah, oye, ¿tú qué tipo de porno ves? Yo 45 años. Ay, por favor, por favor. No tanto de porno, tú haces fantasías y ex. Ah, bueno, fantasías y ex. Raro, fue a ti, 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 fue a ti. Todo siente algo raro, no sé, tirarle mayonesa, no sé. No, ya hice todo, una vez me pusieron hielo, gama. ¿Con culo? No, 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 puta. No, 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 no. Sí, cabrón, puta, para que se pare mi pollo, está cabrón, puta, que pasan hielo, así. Ella creía que estaba muy excitante porque vi una película. Güey, puta, para despertar esa madre, cabrón, puta. Chocolatito lo tuvieron que hacer. Chocolatito lo tuvieron que hacer, cabrón, que eche calor. Choco, chocolate, chocolate. Sí, no es raro, no es raro, dilo. No tengo fantasía así enferma. Ahora resulta que estás sana de tu mente. Ahora resulta que eres cuerpo. No me excita clavar dragones, ni indigentes, ni cadáveres. Fruta, 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 fruta. Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, tenía un maestro de dibujo técnico, el anticristo, le decían, este, porque, puta de Billy, de King, este, ese cabrón, yo pasaba de años porque le llevaba a las chapitas y las empezaba a casajar por el interior y eso le excitaba. Y empezaba, de verdad, de verdad, y pasaba yo dibujo técnico. Pero él me decía, oye, mira, piensa acá, ¿qué haces tu puñetita y no tengas revista? Pues en esa época era el pimienta de la puta, el tener pimienta era lo máximo. Y el vaquero, ¿no? Miren, un bistec. Agarra un bistec, envuelves tu pollo y sientes como un toto. Eso te digo el enfermo, ¿ves? O sea, que no comía el bistec. Le la pregunta a él y después se comía el bistec. Oye, ¿y si le hiciste eso? No, ni madre. Yo te iba a poner carne así, cruda, con sangre. ¿Sabes cómo me jodió la puta? ¿Sabes cómo se iba a ver mi pollo como trompo de pastor, como está grande, cabrón? La puta, iba empanizar así. A mí es que me pasó a la vez y luego me dijeron, o sea, estaban platicando y estaban platicando todo. Oye, dejáles tu puñeta, dejáles tu puñeta con tal cosa. Y me dijeron a mí, oye, ¿tú dejáles tu puñeta con pasta de dientes? Y yo, no. Y todos, no mames, lo que estás perdiendo, exageración, chaco. No, no, no lo haría. Llego a mi casa y digo, mamá, ¿qué se siente? Agarra la pasta de dientes y... ¡JU! ¡Ay! Es su puta madre. Muy pobre Angelito. Ay, como duele, muchacho. Es una diabla descripción de lo que se siente. Horrible. Me quita frío y quema y todo. No te lavas mi pollo, chaco. Duele, güero, mamá. Yo voy con papurrón todo, esto es horrible. Mano, mancha, estás un loco. ¿Por qué? Estaba moqueando tu pollo. Estaba moqueando, para el papurrón. Es que ya andas, puedes meter cosas nuevas. Idiotas normal que moquees, coño. Ya sé, pero... Tú estás... Tú estás... Tú estás... Yo sí tengo un cuate que una vez una papaya se clavó. Una papaya, porque igual le dijeron que... Se sentía ahí y le hizo un hueco hacia la papaya y me suena meter su pollo. Digo, ¿y qué sentía? Nada. Dice, porque está duro. Estaba verde. No te lavas. Es que es una papaya casi podrida. Una papayona. Se tronchó su pollo. ¿Cuándo llegó este cabrón? Ya me mandó mensajes, Pinole, que no va a llegar. ¿Pinole? Pinole, pilón, pilón. Dice... Leo textual el mensaje para que digan que es mamá mía que no lo invité. No creo poder llegar, viejo. Todavía estoy pagando. Más efectivo. De aquí me voy en autobús a mi casa y de allá agarrar mi moto y jalar hasta Yucalpetén. Está lejos, dice. Bueno, se le invitó a pilón, se le dio su derecho a réplica. Consta que no es pedo mío. Ya, si no llegó, pues no llegó. Allá ahí. Pues no llegó. Pues no llegó. Si te ibas a agarrar el madrastro. ¡Nada, coño! No le dio permiso Renan de venir, coño. Hasta crees que es un moto que... Oye, ni modo que haya ido caminando hasta su evento. Nada, lo regañó Renan. No, 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 no. El productor está más pendiente de su teléfono. Dice, el de la Federal 8 estaba loco el maestro. Pero ese, pero era mi cuate, coño. Pero era mi cuate. Era mi cuate. Era mi cuate, coño. Era mi cuate. ¿Sabes quién no se ha conectado? Me preocupa, le habrá pasado algo. Beba masto tú. Oye, ¿sí es cierto? No, pero siempre se conecta. Le habrá mareado a su marido. Oye, antes... Habrá despertó al fin ese hombre abierto de todo. Me habrán quitado de celular. Quiero mandar un saludo a mi amigo Catarino Alex Gómez. Es el de Yucatecos Viajeros también. Ah, Yucatecos Viajeros. Yo lo conozco. Un saludote por allá, camarada. Oye, el domingo a común. ¿Por qué este hijo de puta gordo? Solo juega con mis sentimientos. Me canceló. Me iba a patrocinar en Cancún. Porque le dio COVID más cadera. ¿Qué tan mala suerte fue tener, muchachos? Ya tengo mi maletita ahorita. Yo sé que lleva Cancún, muchachos. Puta peli. Dame ganancias. Mere que tenga pizza. Mira eso, padrino. Vamos a describirlo bien, si me permites algo. Descríbelo, coño. Porque teníamos aquí una confusión. No sabíamos si eran unas pizzas, si eran dos, si era... Ah, esas madres. Si eran unos labios de mujer. Velo, es que así se ve la pizza cuando tú la ves. Es de pastoreta, pero tiene aquí su turuco, velo. Tienes su turuco, cabrón. Como una torta, como una torta. Tienes su turuco, cabrón. Entonces, yo no sé si son dos pizzas. Una. Que nos lo expliquen lo de Mere que tenga. Pero está delita, delita, padre. Pero debe más rica comerlo así. Así. Coño, si te doy, si te presco mi pollo. Si, puta, hasta sabe cómo agacharse. Que viste cómo se agachó. No traes más pizzas que tú. Más pizzas. ¿Y eso quién lo mandó tú? Es de la otra. Venga, venga, saca así, ching. De una vez. Mátale una porrita y yo no lo llevo a mi casa. Pero de puta y ahora, ha llegado dos pizzas más. Venga, venga. Ni modo, piloto, íbamos a dar una despensa para que lleves y pizza, pero no llegaste. Pa' todos. Trae esa, vamos a checarla a ver. No le dio permiso Reni ni modo. 100 pesos. Otra pizzas. ¿Quién es eso, Pastor Mario? No, 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 no. Sí, a mí me lo mandaron. Gracias a tu amigo por alimentar a este muerto de hambre. Mira, voy a hacer un unboxing en vivo. ¿Quién es eso? Esas son de Tintinqui Foods. ¿Pisco? ¿Hay pizza allá? 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 Hay de pastor. Mira, estas son otras. Esas son Tintinqui Foods. Pero... Revolvió todas las pizzas de pelas. Ya las puso de cabeza. No son pizzas. No son pizzas. No son pizzas. No te vas a ver. Dale, vamos a ver. Hay un programa que se llama unboxing extremo. ¿No lo has visto? Que compran así, sin saber, cajas abandonadas. Y salen productos caros. Y dices, ah, tú no tienes internet. No tienes cable. No. Te estoy hablando en chino. Porque tenemos antena parabólica. Vemos los canales de todo el mundo. Eso, canal 3. Tienes solo el tenejón. Solo el tenejón. Y los pechos en la repetición de canal 2. Ahí está. Tintinqui Foods. Madre, lo doblas así. Dicen hamburguesas, pastor, alitas y snacks. Ahí estamos. ¿Qué ponen snacks? Pongan botana, coño. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Vamos a sorprenderlos todos al mismo tiempo. ¿Qué comiste aquí snacks? Miren eso, palinos. Miren eso, papá. Miren eso, papá. Miren eso, papá. Miren eso, papá. Ese sí se lució. Sí, sí, sí. La neta, cuando veas al dueño, dale un chupirul en su podio. ¡Uh! Esa parte lo merece. Se lo merece la... hamburguesa, nachos, puta... Hay un burrito acá. Hay tacos de pasta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Liz Andaya! ¡Liz Andaya! Eh, puta, ve, tenemos... La promoción acá, voy a dar la de mí. ¡Mira, alguien quiere! Oye, ahí iba a mostrar con él. Yo no iba a comer. Es una mujer, tío. Le iba a probamos trago, no? Le iba a probamos trago. Le iba a probamos trago. Espérate, espera. ¡Saludos a Willy Wonka! Debe ser igual, no debe ser lo mismo Oye, esto Yo lo creo, Padre Vean, chamacos Ah, no sé de lo bueno Nachitos, nada Y todos los que no están viendo, que no han cenado, están saboreando Esta es su oportunidad Si no han cenado, marquen Si no han cenado, marquen Todo lo que hagamos en este programa, sigan el ejemplo, menos lo que diga Irving ¡Mira eso! ¡Aquilos mortales! ¡A la madre! Ni a Socotroco le daban tanta comida ¡Ay, si no las peló el Soco tú! ¡Ataquele tu pelo! Que ahora el programa se llamaba Kilos Mortales Vamos a describir lo que vemos acá Deditos de queso Papitas fritas Papitas gajo Alitas barbecue Alitas búfalo No sé qué es ¿Qué es o qué es? Son triángulos de papa con nachos Los doritos nachos, ¿no? Ahí está Chiles rellenos Y zanahoria para los fitness A huevo Son tiras de coña Son chiles rellenos Son chiles rellenos Son chiles rellenos Proba este Ahorita lo pruebo Ya es el mamón Prueba luego Me voy a anunciar esto Tintinqui Foods Así lo encuentran en Facebook Padrino Como Tintinqui Foods Comida Domicilio Alitas Boneles Pastor Hamburguesas Postres Puedes de todo un poco Para que no te quedes con las ganas De nada Padrino Ahí están las cajas Pero donde están Nos dice ahí que colonia nada Entren a Facebook Pongan Tintinqui Foods Y ahí van a ver Dónde están todas sus sucursales Más está bueno Porque tampoco en las palabras Así como para decirlo Yo no hice con mi chavo Oye Tu jefa ahí preguntó Dónde queda Mere que tenga Ahí va a pedir pizza No pida doña Va a sobrar Ahorita se lo llevan Si se invitan Es malo Ahí está Tintinqui Foods Tintinqui Foods Son los de las cajas estas Que nos trajeron Muy bien Muchas gracias Tintinqui Foods Se la rifaron Neta No solo a ellos Todos los que nos trajeron hoy comida Se la rifaron Muchas gracias Todo está delicioso Las alitas Mere que tenga Fogs Foods Y el de las alitas Wings Max Wings Max Wings Max Mira No es por desmedir Oye y si hacemos el programa a diario No es por desmedir No es por desmedir No es por desmedir No es por desmedir Pero los de Wings Max Son los primeros Que respondieron Al llamado Muchas gracias Muchas gracias Tintinqui Foods La neta Padrimos Les voy a mentir No sé en dónde están ubicadas Cada una de estas cosas Pero ya les di sus Plaza Oriente Ahí está Plaza Oriente Más cerca de que nada Para todas las bandas de cada cine Ya les di las redes sociales Hay gente que ni vean Que es que acerca Verdad Más de si Están buenos Nacho Es más que se quede Con persona oficial Sí, sí Pero ahorita vamos a hablar Ya me están diciendo De negocios De negocios De negocios De negocios Hay que ver cómo Ya fastidia Están robando Dios marca riesgo Mi vida A mí me patrocinan Esta marca Sí Tienes cuervos de Coca-Cola Greg Muchas gracias a todos Ustedes pidan lo que más les gustó Vamos a este Su hijo de Cepillín A mí ni que lo No me patrocinan Me cabrona que me digan Su hijo de Cepillín O que me digan Cepillín Cuando aquí El que reina es Pe-Pillín No se estén confundiendo Bueno De nada No, no, Pe-Pillín Todavía queda Pe-Pillín Pe-Pillín está vivo Es Pe-Pillín Es Pe-Pillín No se compara a nadie ¿Quién cantaba la de? El de Cepillín Me encontré una Pe-Pillín El es chingón El es el que más conozco Los más no los conozco A Pe-Pillín no Había uno de acá En Miriam Tú tal vez eres de Canasim Y no conoces a Pe-Pillín El chile de Canasim Ajá Es de Pe-Pillín Pe-Pillín es la mera Que el de acá Es de acá Había otro que se llamaba igual Pe-Pillín Pe-Pillín Ese todavía está vivo Todavía vive Pe-Pillín Pero él hace Así hace Es chido también Es buena persona Es un muy buen bailarín Pero mi favorito era Pe-Pillín ¿El de chile de Canasim? El de chile de Canasim Era de Veracruz O sea, estás diciendo que Pe-Pillín no sirve Era de Veracruz No Gordo Era de Yucatá No es cierto Era de Veracruz ¿De dónde nació Omar Suárez? Que alguien nos lo diga Era de Veracruz Veracruz Yo una vez No Es de chile de Canasim No es yucateco ese vato Es Yucatí ¿Qué no es? Yo cometí a la federal ¿Qué porrido? ¿Qué no es yucateco? Vamos San Panum Yo digo que si tú sobrevives Busca su cadáver y lo claves Es lo que yo pido en eso ¿Es que si era? ¿Gafita? No, esta mano Claro que sí Seguro indiobra ¿Nos quieres quitar lo poco valioso que tenemos? No, 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 eso es una reata pepida ¿Era maestro de la iglesia? Era maestro de la iglesia del instituto ¿Sí? Yo no me acuerdo a haber conocido a Cheli Caz Omar Suárez Yo lloré cuando se murió ¿Cuántos años tienen? ¿Tú lo ves en persona? Lo vi en persona en vivo a las fiestas de mis primos ¿Tú? Yo no me acuerdo ¿Cuántos años tiene quien murió? Yo no me acuerdo a Cheli Caz Estaba yo entrando a la secundaria Yo en persona creo que una vez en vivo lo vi Pero estaba muy chavito Sí, muchos, muchos años ya Sí, tiene muchos años Estaba en Cisal vacacionando cuando le dio un infarto No llegó a Kunumá La clínica más cercana a Kunumá ya no llegó Un gran escenario Estaba joven Como cuarenta y tantos años Sí, estaba muy joven ¿Tú estabas más? Si te gustan gruesas Te fuiste sobre el Kunumá Si tienes amplitud Si te cuelgas mandíbula Me gustaría hacer un especial de Pepino Un homenaje a Pepino Sería bueno Tengo un amigo en mi de Herrera Que tiene muchos videos de él Sí Porque él era su asistente Él era el niño que salía con él Y su papá era el tecladista Don Pedrito Herrera Él tiene muchos, muchos videos de él Puedes hacer un programa especial de Pepino Pero no le digas a Irving donde está enterrado Si no vaya a clavárselo Ahí lo mandaron al espacio Congelaron su cuerpo Mándame una agua yo Otra coca Irving Pásame una Agua Irving Agua Irving En chingada madre Deja que la buscara Para el que no lo escuchó Su novia le dijo Agua Irving En chingada madre No tomes coca Porque lo están castigando La base de agua lo traen Toma A pan y agua Le trae todo No se que es esto Dicen que es No se que es esto No se que es No se que es No se que es No se que es Es que no se que es Es que ya mordiste Ángel López La aclaración de pirón La hice ayer Está el video en mi página Hoy lo invité al programa Dijo que iba a venir Pero pues no llegó Ya no es mi culpa Este Pero ya la aclaración Ya está en mi página Puedes cuando termine El programa Buscar el video Ayer hice una transmisión En vivo Hablen del que cayó El alcoholímetro Flavor No Este Matá Maesito Me agarro el alcoholímetro Maesito era Nadie está exento No te pasa Que comes tantas cosas Puta no sabes que comer Y no comes nada Aquí te voy a jaunar No pero puta No hay que cenar Todo botanial Aquí hay unas chicas Dame una ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es la cucharada? No me píjense No me píjense Nada de acá se come una cucharada ¿Qué quieres? Sí Esa cosa ¿Qué come? Acá hay más Dice Llévalo Llévalo Hablen del alcoholímetro Donde Atorado no come popó Oye, pero ya salió ¿Verdad? Ya salió Sí, son Este programa 72 horas No, algo así 48 No 72 son 30 horas Ah, pero no salió rápido El pedo No sabemos la realidad Si se puso grosero O no se puso grosero Yo creo que no, eh Pero la gente se pasa de merdolada A mí no me cae bien Porque me robó Pero, pero No por eso No voy a ser parcial, cabrón O sea Objetivo Dígame quién cuando lo agarra La policía del alcoholímetro No trate de decirle Oye puta, trate de darle su lanita ¿Quién no lo hace? Yo Todo el mundo lo va a hacer O sea, no lo critiquen por eso Tú porque eres Sitch Porque puta Renan Porque Renan te protegía Y no te hacía nada Rolando 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 te protegía Entonces, realmente, este Si ofreció una lana No es para tampoco Para que lo crucifiquen No, sí está mal Porque puede peligro la vida Está mal, sí Está mal que esté pedo Pero le Pero se ensañaron con el tema De que ofreció dinero El que fue prepotente Qué feo es la agua con Nacho Chava No pegas lo que me están haciendo No pegas lo que me están haciendo No pegas lo que me están haciendo A ver, come una Sí, come un sanahogio Pero A mí me gusta la verdura ¿Eh? Sí, sabemos que te gustan las verduras No es el secreto esa madre No es un hunter Le gusta comer más su sanahogio Oigan, oigan Apio, ¿dónde se hace? Quiero contar lo mío Quiero contar lo mío Quiero contar lo mío Pues dicen que si comes apio Que Puta que tu semental Puta que sabe rico Piña No, apio Que no Que sale sin sabor Y que puta le gustan las mujeres Que si comes apio Que el semental sale Puta efectivo No sé, mi bro Y el semental Para no decirlo así Que tal que haya gente cenando Y tiene su mayonesa Haciendo así Puta que dices esa madre Si tú dices semental nomás ¿Sabes qué es? No, pero tú ya no se oye así Oigan Quiero contarles algo Hace rato he estado en mi hamaca Hace rato No, ayer Y una señora Me mandó inbox Es el de Me dijo que le tiene una sorpresa Es el de que si por favor Le puedo dar la oportunidad De que yo la vea Y dije Bueno, me tiene una sorpresa ayer Está bien, ok Y fui a su casa A la Fidel Velázquez Para llorar Es el de Y salió una amiga Es el de Bianca Guadalupe Y me hizo un pastel Un pastel Y me dijo Que me lo quiera dar Para felicitarme Por mis cien mil seguidores Pero acércalo Para que vean Que tiene tu rostro Con mi rostro Y cien mil seguidores No está cierto neta No, pero no sé si se ve Ahí está Con mi rostro y cien mil seguidores Que chingón Lo sentías No lo lloro tú De hecho Es una muchacha que hace Es de Es una muchacha que está Que tiene muchos Económicos Y hace pasteles Se llama La Tía Pastel Pueden buscar De hecho ya se vio un video De mi página Y ahí se me mosté El pastel Si Muchas gracias señora Ahora te lo vamos a probar Tres cuchillitos Cien mil seguidores Papá Es hora de dos Tres Ah si el otro Pero vamos a cortar el De hecho me dio dos Es cierto Me dio uno de geratina Dos pero uno se lo quiere llevar A su casa entero El culero No quiere que lo cortemos Que se lo primero Ese Que llevo Oye Este es un vasito Para mi Puta chingón Ese va a tomar agua De perro No Estás a dieta Pero con nachos Como cochinos Tortillas con agua Muchachos Oye Es cierto Creo que tu mujer No te tiene a dieta Te está cepando Así lo hacen las mujeres Te engordan Para que nadie te voltee A ver las calles Así lo hacen Toma agua Si si este cuchillo Ah no Pisco Cuchillo Tú te guardarás un cuchillo Ahora te lo cortamos Siéntate Con esta vuelta Eso Estás quieto Es bárbaro Dice Milana Irving Hablan como Sammy Si es cierto De repente Parece a Sammy ¿Verdad? Te odoro El sal Ahí está Bueno Ya son mamá Ya mucha comida Y no No espérate No son mamá Ya nadie come ¿Qué? Quiero Que sanahora Que lleguemos Que sanahora Que sanahora No seas mamá Es nice Pon allá Deje comer No voy a demostrar No está atento al tema No está atento al tema Estamos hablando De algo importante Para toda la sociedad ¿De qué está hablando? Estamos hablando De la necrofilia De este pelaná ¿Cómo se llama? Tiene su nombre Cuando te gusta La Necrofilia No no la puerquesidad Nasty Sádico Nasty Nasty De esto hay una película Que una vez voy a ver El cine Sátiro De una vieja Que entraba a los baños Públicos Así todos llenos Reposados de mierda Y se sentaba así Y se excitaba De verdad Que rico Igual Que rico De verdad De puta Y luego se tiraba así En el charco Así con la mierda Flotando De verdad Me estoy moviendo No Se le daba en su boca Y en su clase Ay Tengo que parar muchachos Coño Sirve no pega nada Un favor no puede hacer carrona Puta Si ya me paré para todo Si alguien vio esa película Es neta Yo el cine a ver No pensé que en el cine Pasaba una cosa así Este Este No El esmeralda El cine esmeralda No porno Pasaban todas las películas mexicanas De Fichera Que en ese entonces Era como porno Estas pelotes Si De Sasha Montaigne Los artículos tan pelotes Lead May Sí Pero había Por ejemplo La que estaba muy cabrona Era Lead May No La Angélica Chaín Se llamaba Una güera ¿Quién? 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 Hay que mi abuelo Yo conozco un compañero comediante Que no va a decir su nombre Que se zampo a Lead May Hace poco Cuando vino ¿Hace poco? Toda vieja así No importa No va a decir su nombre Porque es casado No quiero meter en pedos No quiero meter en pedos Se zampo a Lead May Si 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 tu ata pancha queso Te quieres zampar ¿Y eso que tiene que ver? No entiendo Lo exótico ¿Qué tiene que ver? ¿Todo se puede Si cada pancha queso Si quiere? Parafilias Pero la parafilia No es que le guste la puerquesina Oye Hay un libro Que es el burdel de las parafilias Que excitante Que asco Que asco Güey No mames Esta chingoncísimo Solo de escuchar el burdel de la parafilia Su puta madre Ah Esta muy chingón Es una casa Que tu llegas Y cualquier fantasía sexual que tu tengas Es solo para millonarios Cualquier fantasía Ah si Como la pizza kebsen Cualquier fantasía sexual que tu tengas Te lo hacen Como que no se sabe Oye Irving ¿Y esta madre que tiene escarcha Se puede comer también? Si Si Yo soy güiro Estas Estas bolitas Que son como perlitas Es azúcar Pero porque brilla Porque así Así son Para que brille Es azúcar No me da buena espina Toma Toma Sácate Nada Esta cuchara Se lo voy a quitar Porque no me da buena espina No coman esas cosas Pero padre Esta rico La foto si Es cartón Casi la trago Es cartón Si La foto es cartón No te vas a comer No te vas a comer Ya se la he comido Es cartón No es cartón Si No es cartón Si Si coño Es papel No es como estilo No es papel Es como estilo Es como estilo Si es su nombre esa bondad Ahí vas a ver Cuando vas a cagar Y vean que tu mierda dice el diario Yucatán en el diccion. 8 de enero. Y vean las noticias de tu mierda. Tienes papeles a madre. Vacuna contra el Covid en Yucatán. ¿Qué te comen? ¿Por qué me dices así? Porque eso es puerco. Bastante bullying el diccion el miércoles. Muy rico. Muy rico. Hoy luego se puede dormir. Tengo que clavar una hora y media para que se baje esta madre. ¿Quién te fleta de 45 minutos? No, yo no te duele de costilla. 45 y 45. Yo no te duele de costilla. Que vean como se llama ese trastorno de la gente que le gusta la puerquesidad. Nasty se llama. No, no. Vean que es Nasty. Ahí esta la Mónica Bracamontes. Saludos mi vida aunque nos cortaste para chilear el short. Nosotros te queremos con todo nuestro amor. Yo digo que si va a entrar. No, no va a entrar. Que si no entra Sibana entra allá. Que porque Nani no le dio permiso. Que no le dio permiso esta vez. Que nos disculpe. No es cierto, no es cierto. Dice que es comestible. Es una oblea. Es papel, no es una oblea. Es oblea. Es oblea. Es oblea. No. ¿Cómo comes tanto? No siempre. No siempre. La que es preciosa. ¿Cómo se llama la señora? Vian Cuadalupe. Tiene la página que se llama la tía pastel. Muy rico. Oye ven acá y ven. ¿Tú crees que me la Sambu cada semana me manda un pastel? Pregúntale. Si creo. Se ve necesitada la señora de amor. Se ve necesitada de amor. No creerás. De dinero. Oye. Se le compre por el amor de Dios. Comprele a esa señora. Pobrecita. Está muy bueno su pastel. Está bien, está bien. Y es de tres leches. La mía, la de Sici y la de Yervin. Para el que guste. Probarnos. Ahí se lo mandamos el pastel. Jajajaja. Es como rápido. Así que. Pásame y en el carrito. ¿Sabes? Que todavía queda ahí. No le quedan a este culero. Van a ver que apenas cortemos. Se va para comer el hijueputa. Porque siempre así lo hace. Al aire dice. Ya estoy lleno. Puta y termina. Gua 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 gua. Yervin. Te comiste una hamburguesa. No. Ahí estaban los nachos. Ah si sirve. Es que estoy impresionado. Ah si. Ahí está. Oye tú. ¿Cómo se llaman estos? Coprofilia. Esos son los que comen mierda. Es la coprofilia la que le excita la mierda. Te imaginas que. Ya. Cague. Encima. Que harías una vieja tía. Cágame. Tintinquifus. La cago. Pero te saldría la mierda. Tintinquifus. Cose. Tintinquifus. Tintinquifus. Oye. ¿Quién nos contó que le cagaron su pecho una vez tú? No me acuerdo. Tú lo contaste no? Cada quien le cagó. No. A un amigo. No. Pero no le cagaron. Se ligó un culo de playa sagrosa. Ah. Él cagó. No le cagó. No. Y ya que está de lo bueno le dijo a ella. Cágame. Ah. Cágame. Somos güiros cabrón. Putate esta necesidad. Y le digo. ¿Qué hiciste? Pues me sentaste sobre ella. Pues no me salía chavos. La estoy viendo. No te concentras. ¿Cómo te sale la mierda? Dice. Tú cagarías a alguien. Tú cagarías a alguien. No me saldría a la mierda. A mí no sé. Qué chingado. Porque no te pueden morir sin decir. Yo cagué encima de alguien. Verdad. O sea. Como que tienes que morir. Y trata de haber hecho eso. Tengo que hacerlo. Ajá. Yo creo que sí cagarísima de alguien. Amor no vamos a hacer rato. Ivana. Te puedo cagar rato. Prepárate. Te van a cagar al rato. Venga y con todo lo que comió. Esto es un experimento social. Para que el próximo viernes. Nos digan qué se siente. Es de cabrón. Es pastel. No mames. Pero no es de chocolate. No hay pedo. El pastel hace tres meses. Tengo que probar nada. Ahí está. Hoy comió pastel. Va a salir blanca su mierda de Irwin. Con escarchitas. Con escarchitas. Va a brillar. Ahora voy a comer remolachas. Y cagas rojo. Yo me asusté. Yo me asusté. Yo me asusté. Me asusté. Dios mío. ¿Por qué estoy cagando sangre? Jesús Cristo. Estoy rezando. ¿Qué tengo? ¿Cómo descubriste que era rojo? Se me acordó que él comió remolacha. Dije ah. Pero se tocó comer remolacha loca. Sí. Claro. Creo que aportaste ese día. Aporté un bebé. Un elefantito. Dije. ¿Quién juega King of Fighters? Escucha. Bájale con la puta. Esa es su mujer de Irwin que está jugando. Se volvió viciosa porque como no le excita cuando se la clava. Entonces él está trabajando y ella está jugando King of Fighters. No. Yo veo anime, perdón. ¿Te gusta el anime? A mí no lo entiendo. Pero veo Yuri. ¿Qué? Ah, la de la maldita primavera. No. Con el apagón. ¿Qué cosa sucede? Misofilia. A ver, vamos a buscar si es misofilia. Nasty. Se llama Nasty. Nasty. No. Sí, porque mi vieja se me dice, eres muy nasty cuando leen cosas. La nicey. No, no. Vamos a ver. Yo no sé. Yo estoy leyendo los comentarios de que tan disierga es que se conectó mi hembra. Ah, sí. Es la misofilia. Es la parafilia en la que el placer sexual y la consecución de los gamos son obtenidos exclusivamente al tener contacto o ingerir la mera o masticar sustancias desechadas por el cuerpo humano o con objetos sucios en general. Si es la misofilia. Gracias, gracias. No, no, no leí quien me lo puso. Pero gracias. La misofilia. Pues de eso trataba esa película. Una chava se metía a los baños públicos y se sentaba así en los bacines. O sea, le excita la salida. Lo sucio. Lo sucio. ¿Qué le ha dado forma, Virud? Eso es lo que tú tienes. Por eso te excitan las indigentes. No es emocionante. Misofilia. Misofilia. Con gordo. Todo lo que te es sucio. Me gusta que se las amen. Me lo humille. Me metiste, papá. Me gusta. Que te hagan ladillas. Ah, fue Lori Sevilla. Ya me gané mis alitas. Claro que sí, Lori. Yo no quiero nada. Pásame tu dirección y vas Sicha a llevártelas. Sus alitas. ¿Por qué va la portita? Sus alitas, no entendí. Ah, por lo de la misofilia. Ella fue la que nos dijo la misofilia. Si nos ve. Si nos ve gente inteligente. Saludos a Sicha y a Irving que se llevan a toda madre. Cordy. Buenas. Somos herreras. Somos herreras. Somos herreras. Somos herreras. Somos herreras. De herreras nos entendemos. Gracias, Lori. Oye, ya llevamos hora y cuarto. Ya son mamás esto. Ya, no, no. Ya, puta. Ya lo pudo. Ya lo pudo comer tanta comida. Yo estoy a dieta, pelaná. No, vamos a seguir, amigo. No. Ya a partir de la propia hermana. Ya voy a empezar a hacer dieta, tú. ¡Tupido! ¡Ay, no! Esto dijo varias dos semanas. ¿Verdad qué pasa? Me tomo gimnasio, Juan Pablo. ¿Qué? Gratis. ¿Y desde el canal si vas a venir al gimnasio, Juan Pablo? Corriendo. Neto, tú. Es gratis, coño. Es que quedas para hacer un gimnasio, coño. Fue un reto, coño. Gratitis. Es que me logres bajar de peso. Se gana un chupo. No sé. Dile a Guti. No, Guti va a sacar un programa ahorita. En su página. Donde va a entrenar gente. Acordos. De hecho, cuando hizo esta pelea con Socotoco, la idea era que bajara de peso. Ajá. Que hiciera ejercicio porque nunca lo había hecho. Si bajó de peso para la pelea, pues después le valió mal y volvió a subir. Entonces, quiere ayudar gente, quiere hacer un programa así, que al aire lo pongas ejercicio para que la gente vea y se motive. Coño, Juan. Vétele, coño. Vaya que sí. A huevo que vaya, que te entrenes dos días a la semana. Si yo logro bajar de peso, todos los días van a poder hacerlo. Venga a ser maldísimo. No mamado, pero coño, al menos que... Es hermoso. Al menos que ya veas tu pollo en WeChat. Si lo veo todavía, tengo que hacer eso. Vétele a mi hija, güey. Coño, es feo, güey. Solo hacha de pie, coño. Cuidado, güey. Gracias, Lore y Sevilla. Gracias, mi vida. Hayas dos días. Hayas dos días de Sitch. ¿Querás? Ya. Ay, güey. Bueno, bueno. ¿Y qué hace una mujer inteligente contigo con el estudio? Ella lo dijo, ella lo dijo. Sí, ella fue la que dijo lo de la misofilia. Creo que ella lo sabe porque no se baña. Entonces, ella lo está padeciendo. Ella lo rescató desde el parafundo. Lo llevó ahí. El corazón puso. Igual puso y luego lo borró. Dígale a Sitch que se bañe. Y digo, va. Eres misofilia. Misofílica. Misoginia. Misofílica es ella. Es ella. Misofílica. Entonces, por eso está contigo. Le gustan las cosas sucias. Exactamente. Gracias, gracias. Ahí te va a llevar dos cajas que sobraron, Sitch. Dice que es lo que van a comer tres días. Maestro. Chau. Yo le voy a hacer una mañana. Ahí te va a saber cómo lo dividimos. ¿Cuál dividimos? Si ella lo consiguió. Oye, pero solo un equipo. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Me gustan Chayote. Excelente programa. Tragones al aire. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Qué horror. Oye, gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente que se conectó. Oye, sí. Es psicóloga tu vida, ¿no? Cientista. Ah, no es psicóloga. Qué horror. Estás viendo que él tiene una imagen de soltero, coño. No quiere romper esa imagen. No, no es cierto. No es cierto. ¿Sabes? Ya tiró todo. Ya está nervioso. Ya está nervioso. Sí, sí. Oye, nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, gracias. Y el tema de los Méndez, pues ya, ya son mamá. Ya, sí. Ya ni tocarlo otra vez. Ya son mamá. Ya, ya se le dio su... Ya ven que realmente no quería mi cuate pilón derecho réplica. Solamente sí era una cuestión política. Porque nada más quería subirlo y hacerse la víctima y tratar de desacreditarme. Entonces, yo ya cumplí. Ya está. Ya si él no quiere su derecho, pues no es mi pedo. Sigue la vida adelante. Y bueno, curiosamente, tuvo otro evento. Tuvo otro evento y va a tener otros eventitos del ayuntamiento. Pero gracias a toda la gente que se conectó el lunes. No se pierdan deportes y risas con Guti Espadas y un servidor. Y el miércoles el programa político. Gracias a toda la gente que nos vio. Ahorita bajamos la transmisión y enseguida vamos a poner el link del YouTube. Por si no lo vio completo, espere que subamos el link de YouTube. Porque nos están reportando los programas. Entonces, ahora los bajamos. Y ponemos el link para que usted lo vea en YouTube. Pero aquí en la misma página le ponemos el link. Oye, David, dame un chance que le agradezca. Sí, sí, coño, sí. Muchas gracias a Mary, que tenga pizza, que nos dieron la pizza esa de Pastor que vieron. A Tintinqui Foods, que nos dieron las cajitas con botanitas y tacos. Y a nuestros amigos de Wings Max, que nos trajo las salitas para ellos. Gracias por dar la cena de esta noche. Gracias, gracias, gracias. Y a la doña Pastel. Sí, y a la tía Pastel. Muchas gracias por ganar mi Pastelita de 100.000 seguidores. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la otra semana y compartan. Bueno, no compartan porque nos vamos a bajar. Para luego. Tu mamá. Gracias a toda la gente. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Sich Cham. No, Sich. Sich. Solo Sich. Sich en YouTube y Sich Cham en Facebook. Y tú, ¿qué pedo? Yo soy como Erick. Yo soy como Erick. Yo soy como Erick. Erick, ábrete en YouTube. Erick, ábrete en mi página. Gracias, nos dejo. El